Desde Barquisimeto, Estado Lara, la Escuela de Artes Marciales, El Pequeño Dragón, con disciplina, esfuerzo y dedicación, imparten conocimientos en defensa personal, técnicas de combate y control de la ira, de manera gratuita a jóvenes de la comunidad Simón Bolívar. El hecho de que entreno las artes marciales es porque es una dedicación. Como tal, el Kung Fu representa para muchos lo que es una forma de vida, porque diariamente todo lo que hace consta de ello. Pero, en general, el arte marcial es más algo a lo que te dedicas, te inspiras, te desarrollas, le das el tiempo para ello. Uno de mis objetivos es ser un maestro de las artes marciales. En algún momento, llevo dos años entrenando acá y me ha enseñado mucho. Una de las cosas que cuando uno está aquí, cuando empieza, muchos tienen la idea de que no van a lograrlo. Al fallar, al intentar y ver que no avanzan, se tienden a renunciar. Pero uno logra entender que puede avanzar. Me gusta eso. Me gusta creer que si fallo, puedo volverlo a intentar. Los padres de estos atletas de artes marciales están complacidos con los entrenadores, ya que sus hijos pueden practicar esta disciplina deportiva y al mismo tiempo cumple con sus cargas académicas sin ningún contratiempo. Soy representante acá en la Escuela del Pequeño Dragón y acompaño a mi hija de lunes a viernes, de 6 a 7, acá. De verdad que estoy muy contenta con el trabajo que ha hecho el SIFU y los entrenadores acá, porque es una disciplina que inculca y rescata valores que se han perdido, como lo que es el respeto, la constancia, y también es una disciplina que ayuda a nuestros muchachos a mantener la concentración, a buscar un bienestar físico y mental y también a tener armonía con sus semejantes. Mi llamado es a aquellos representantes que de verdad inviertan tiempo, en actividades como esta para sus hijos, ya que son actividades sanas y actividades que les van a ayudar para toda la vida. El llamado es a los jóvenes para que practiquen cualquier disciplina deportiva. Esto les ayuda a la formación a tener responsabilidad con sus estudios y la vida cotidiana, para mejorar la salud física y mental. Giovanni Durán, Informativo Popular.